¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Salí temprano a almorzar y se me pintó la cara, así, haciendo Whiteface. Tenemos que capturar al Poké de ruta, es cierto, 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 pero no sé, que por ahora siento de que... A ver, primero vamos con todo contra estos de aquí y luego vemos lo de la captura, porque de repente por capturar al Poké se me... O sea, me dan... me da por cuidar tanto la vida del Poké que voy a capturar que dejo que me gasten vida, o que me disminuyan la vida y eso no es bueno. Y después para un combate tan pesado como este... A ver, se ve pesado, vamos a ver, qué pedo. Por ejemplo, yo tengo ahora a Rayo Yellow, no sé si les dije, le puse este, con las M3 que tenía, traté de tunear un poquito a Víctor, así que vamos a ver qué pedo. Rayo Yellow, este es eléctrico bicho, ¿no? Entonces yo creo que con Motin. Y tengo Antiaéreo 50, Nitrocarga 50, Nitrocarga tiene Stab a favor. Un Vikavolt. A ver, vamos a ver, Nitrocarga. Ese es más rápido, ojo, y ahora sí me voy a subir la velocidad. Bien, 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 Atrabata. Shit, 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 shit. La vida, la vida del tipo. Fuck, ninguno se murió. Aguanta. Wait. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver. Eh, cambiamos, 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 definitivamente cambiamos. Vamos con Stranger Pro en una. Y con la otra vamos con Sony, que van a aguantar los dos bastante bien porque son tipo acero. Y WTF, WTF, amigo, casi me muero iniciando. La primera vez que hago estas cosas así, como que sin pensar prácticamente. WTF, rayo carga. Ok, no me afecta. Listo. Avalancha para los dos, aunque lo más probable es que no sea tan rápido. Pantalla de luz para los ataques especiales. Ningún ataque que me ha lanzado es especial. Que yo sepa. Vamos con Bola Voltio. A Motlin, porque bueno, a ver qué pedo. Pica Volt. Evadió el ataque, o sea, solamente Motlin se muere. Diablos, maldita sea. Sony gana experiencia. Victor gana experiencia. Victor sube nivel 32. Muy bien. Tiago sube nivel 39. Tengo que bajarle. Tengo que bajarle a Tiago, eh. Tengo que bajar. Tiago es muy buen Poké y me está dando una seguridad que no te crees. No sé por qué le ha bajado toda la vida, pero me ha dado una seguridad increíble. Pero no sé exactamente qué pasó. Ok, Stryker Pro sube. Sony sube. Victor sube. Tiago. No, a ver. Nadie sube nivel todavía. Pero tuvimos creo que dos o tres subidas de nivel así al instante, así que yo no me quejo. Vamos por primer Poké de Ruta, donde sea. Ya da igual a estas alturas. Y para que vean que no miento, para que vean que lo puedo hacer en directo, para que vean que soy ilegal. ¡Un Polito! ¡Oh, me encanta Polito! ¡Me encanta, me encanta Polito! ¡Me encanta Polito! ¡No! Casi le hago un ataque que no debería. A ver, pantalla de luz para lo que sea que me quiera hacer. I don't know. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Pantalla de luz? ¿Por qué sí? Polito salvaje ese contoneo. Me lleva la guayaba. Pe, 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 pe. ¡Ya sé! ¡No, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Le voy a bajar de 20 en 20 con Sony! ¡Claro que yes! ¡De 20 en 20 con Sony! Ajá, sí, mi amigo Tanto mortal Maldita sea, tengo que capturarlo Ahora mismo Ah, a ver Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a hacerle al menos un ataque Al menos una bomba sónica Al menos, y todavía le evita Voy a le evita, Dios A ver, tengo dos turnos Dos turnos para capturarlo O si no, me voy al carajo yo Intentémoslo No lo sé, honestamente A ver, una buceo ball A ver qué pedo Entrarás, Polito, lo dudo Lo dudo mucho Dos, tres Se quedó Para que vean que esta es mi suerte Aquí yo no miento, yo soy legal Esto pasa porque sí Sony sube a nivel 36, perfecto Y ya Y ya tenemos un Polito ¿Y qué nombre le vamos a poner? No tengo ni la menor idea A ver En mi Les voy a contar la historia De cómo llegué yo a ese nombre ¿Ok? Yo dije un sapo ¿Conozco algo sobre un sapo? ¿Algún nombre de algún sapo? Dije no Pero sapo y rana Son muy parecidos Entonces Entonces me puse a cantar la canción de No, no Está bien Lo de sapo Lo de sapo Y es como que me puse a cantar la canción Y había un sapo, sapo, sapo Que nadaba en el río, río, río Con su chaqueta verde, verde, verde Y dije verde Verde en inglés Y luego me acordé que aquí en Peru No sé si aún existen Porque no pasa por ahí Pero hay estos escudos eléctricos Que se llaman green Pero es green con i Así como está escrito Y así se va a llamar Y va a ser green con doble n Por copyright Cosas así Ya Green con doble n ¿Ok? Green Listo Fin del cuento Fin del estero Chao Green Hola Has realizado una labor formidable Venciendo a todos los entrenadores de esta zona Muy bien, joven Tienes permiso para enfrentarte al rey de la ruta 12 Preparado para arrodillarte Ante el increíble poder seta del rey de la ruta 12 En realidad No Pero Ya estamos aquí Vamos a pelear He aquí el inmenso poder seta del rey de la ruta 12 Tienes que dejar de decir rey de la ruta 12 Ahora tengo la curiosidad A ver si alguien me está viendo Aparte de mí mismo Solamente me estoy viendo Yo mismo ¿Qué puedo decir? No mucha gente me sigue Y aparte Es un stream de impreviso ¿Impreviso? Sí, impreviso Ok Gen de Jimmy Saca a Spinda Uh Spinda Ah, lo dijiste Eh ¿Qué está haciendo? Golpe bajo Sí, golpeo Golpe bajo Pam Ok, pego 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 relativamente bien Me gusta Me sirve Golpe bajo de nuevo Pam ¿Te mueres? Se muere Es Spinda No fue para nada complicado para mí Así que estoy bien Estoy tranquilo Estoy feliz Gorgist Gorgist es Tipo 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 Fuego fantasma Cuerno certero Vamos a intentar con cuerno certero No creo que tenga nada como que super hardcore Sé que es planta Estoy seguro que es planta Pero no estoy muy seguro exactamente qué tipo de planta Nivel 39 Holy shit Yo juraba que estoy bajito de nivel Este Mejor cambio, ¿no? Mejor cambio a Tiago Mejor, mejor Mejor Me falta, ¿no? Con la cara de susto Oh Oh, no me asustes Con la cara de susto Ok Eh, neutral carga Basura Muere Golpe fantasma No Eh, tengo algo interesante Tengo drogas Tengo drogas No tengo drogas, ¿verdad? Todos los vendo Todas mis drogas ¿Por qué vendí mis drogas? Acá, ataque X ¿Por qué no? Para matarlo rápido Golpe fantasma No me debería bajar Au Au Eso Eso dolió Me ha bajado casi 100 puntos Yo para eso Necesito Recuperarme Otra vez Ok Ajá Perfecto Golpe fantasma De nuevo Desaparece Vamos A hacer nitrocarga No me puedo hacer crítico Estoy seguro que no me hace crítico No me hace crítico No me hace crítico Y me baja hasta un poquito menos Así que nitrocarga Está bastante Bastante bien Pero no soy más rápido No soy más rápido No soy más rápido Ah Refresco Solo 50 Si baja 100 Estoy jodido Si baja más de 100 Estoy jodido Pero baja menos de 100 Y ahorita me ha bajado Mucho menos de 100 Yo creo que sí aguanto Un golpe fantasma Que se vaya a hacer Otro golpe fantasma Que se vaya a hacer Sí, vete Vete a hacer golpe fantasma Vete a hacer golpe fantasma Yo voy a Hacer nitrocarga Vamos Pégame 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 Que no me matas Pégame Que no me matas Y yo sí te mato Listo Listo, listo En este momento me pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? Porque es lo único Que se me ocurre hacer Bien Jimmy Amigo Jimmy Este derrotado Gracias por casi destrozar Mi alma y mi loque Pero te derroté No eres el rey de nada Porque así Que yo te he destronado Y me dio cola dragón De verdad No sé No recordaba si las MT Estaban randomizadas Pero me parece Me parece que no Porque me ha dado cola dragón ¿Verdad? ¿Verdad? ¿O mentira? Me faltan 974 puntos Y yo creo que es lo Suficiente como para pelear Contra este tipo de aquí Soy un hombre de negocios Es decir, un empresario Bien empresario Bien Fischer Cristal Te desafía Ok Kakuna 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 Pola volteó Y toda Kakuna Flygon No le hace daño Maldita sea Y el único que creo que Si le hace daño Está pero Jodidísimo Eeeh Gravy Que lo duerma Eso es lo que tenemos que hacer Les iba a decir Ya les dije que me encanta Esa animación Pero sí les dije Que ya me encantó Esa animación Intentamos con golpe bajo Golpe bajo de nuevo Golpe mordaza Wey Sombra Bill Sombra Bill Tiene prioridad Bien 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 Sony Sony sube nivel 38 Lo que significa Que vas a evolucionar ¿Verdad Sony? ¿Verdad Sony? Eh Kakuna Kakuna No Kakuna Eh Vamos con Mboar Con Kiago Esto es un momento importante Había alguien más viéndome ¿Dónde te fuiste amigo? ¿Qué pasó? Eh Bueno Intracarga Yo El chico que no necesita No necesita aceptación Obviamente Se me nota ¿no? Autocad Estoy mal de tool A ver Vamos a ver ¿Evoluciona o no evoluciona? ¿Evoluciona o no evoluciona? Evoluciona Vamos Bien 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 Tenemos A Magneson ¿No aprende nada Magneson? No Solamente se registra En la Pokedex Lo que vamos a hacer En este momento Es Eh Actualizar el layout Vamos a eliminar El que tengo Vamos a poner a Magneson No sé que hice La cagué creo A ver Esperen un momentito Layado actualizado Listo Eh Nada Creo que no tengo nada más que hacer aquí ¿Hola? No, no, no No quiero hablar con estos tipos Si no Me genero un apego Que me duele cuando me voy Es posible que se deba A los efectos de la central geotérmica De esta zona Pero ahora Se pueden encontrar Más Pokémon de tipo eléctrico Que antes Interresting Y a Ruta 13 Ok Ruta 13 Vamos a capturar algo Hay algo por aquí Pero ya De ahí nos quitamos la curiosidad De ahí nos quitamos la curiosidad Vamos a capturar algo un poco Uh Dame insignia Ajá Hola ¿Qué estás mirando? Eh Molo Está siendo guardiada Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ok No, no, no No quiero ir aquí todavía Aldea Tap Sé que ahí se sigue con la historia Pero Quiero ver si puedo capturar algo por aquí ¿No se puede? Hola El desierto de Jaina Es un laberinto natural Pues si te fijas en los monolitos Que lo adornan Puede que logres encontrar el camino Ok Ok, ¿puedo capturar algo? Quiero capturar algo Pero parece que no puedo capturar algo Ya Me parece que no me des, ¿no? Qué calor que hace Ok, parece que solamente podemos capturar pescando ¿Qué eso vamos a hacer? Vamos a pescar La estafación A ver, una más Es un Poké Y es el Poké de la ruta 13 Veldum Veldum ¿Qué onda con los Tipo Acero con mi equipo? ¿Qué pasa con los Tipo Acero en mi equipo? Con la volteo Está en nivel 12 Ok Disculpa Está en nivel 12 No vi que estaba en nivel 12 No vi A ver, es un Veldum No voy a tener un Metang en el equipo Metagross no tiene lugar en el equipo tampoco Depende en qué nivel evolucione Depende en qué nivel evolucione, es verdad ¿En qué nivel evoluciona Veldum a Metagross? Vamos a averiguarlo justo ahora Veldum Wikidex, la vieja confiable Evolución Evolución en nivel 45 No me sirve No me sirve A ver, igual lo vamos a capturar Pero no me sirve Está en nivel 27 Este, Bomba Sónica Perfecto Dos Bombas Sónicas más Dos Bombas Sónicas más A ver, una más Ya, la última Derribo No te suicides, pues No te suicides Tonto Pero ahora no sé si te mato No uses derribo No te suicides A ver Si saco a Gravy No me puede hacer derribo No me puede hacer derribo Qué inteligente sos Qué inteligente sos, Giancarlo No, no me pidas ayuda No vino No vino nadie Nadie te quiere A ver Hipnosis 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 No falles Hipnosis Hipnosis Hipays Hip 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 Tres Bien, tenemos un nuevo Porque en el equipo, en el equipo no Pero no empecé, bueno, en realidad en la familia En la familia En la granja, en el rancho, que mejor Ajá Tenemos un Veldum que puede ser un Meta Y en algún momento un Metagross Si es que logro sobrevivir Con las tres míseras vidas que me quedan Por ahora le vamos a poner Le vamos a poner, eh, ¿cómo le vamos a poner? Eh, le vamos a poner Grosso Claro que sí, se va a llamar Grosso Grosso Y Grosso se va al PC porque No entiendo el equipo, no quiero la habilidad Se entiende, se entiende todo lo que no quiero hacer Aquí tal vez me pude ver encontrar algo mejor Veamos que nos pudo haber salido Otro Veldum Interesante Verdad, no hemos revisado las estadísticas De, eh, Magneton De Magnezone A ver, de ahí las revisamos Vamos a hacer, eh, la historia Estamos en la aldea Tapu Amigo Tilo Hola Uf Venga que casi hemos llegado a la casa de Aether Donde nos espera la capitana Anda, mira Allá adelante está la base del monte Lanakila Pues parece que han venido en serio con la de montar la liga Pokémon en la cima El profesor me contó que en las ligas Pokémon de otras regiones Tienen lo que se llama Alto Mando Y que está formado por cuatro entrenadores súper fuertes Es verdad, amigo, es verdad No te engañen Me pregunto quiénes serán más duros de pelear Si los Cajunas o los Altos Mandos Pero seguro que mi Jairo es más fuerte Fue el primero y lo derroté en dos segundos Amigo, por favor, con un poco de nivel 3 O sea, no es más fuerte ni de cerca, ni de loco Anda, Aurora Mira, es Dian y Tilo A ver, no voy a hacer la baja robótica porque me da mucha flagera La idea de Tapu es una de las ubicaciones que quería investigar sin falta por varios motivos Uno de ellos es el que es que Refungente Entabló aquí un combate contra los espíritus guardianes Tenemos la hipótesis de que la luz que penetró a través del ultraumbral Delante de aquel suceso originó lo que conocéis actualmente como los movimientos Z Me acabo de inventar palabras porque en realidad no se lee Es decir, que la fuente del poder Z viene a ser Refungente El propio Necrozma Pero la ambición pudo a nuestros antepasados Que quisieron controlar toda la luz de Necrozma Como consecuencia, el Refungente resultó herido hasta el punto de perder parte de su cuerpo Esto hizo que montara en cólera y robara la luz de nuestro mundo Ok, 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 ok De Crozma sigue hambriento de luz Y... Aunque el Refungente enfureciera el... Enfureciera tiempo Aunque el Refungente enfureciera tiempo A Fue quien nos dio la luz Así que nos hemos propuesto devolverlo a su forma original Sin embargo, no tenemos la menor idea de cómo proceder Ok Ok, estamos familiarizados y los vamos a tratar de ayudar Adiós Retírense No, yo tampoco entiendo muy bien qué es lo que quieren de nosotros Pero bueno Eh... ¿Puedo capturar aquí? Puedo capturar en la aldea Tapu Vamos a capturar y con eso cerramos Eh... Cerramos el video de hoy, yo creo ¡Sepstrika! ¡Ojo! ¡Sepstrika! No es mal poke No es mal poke No es mal poke Ninguno entra ahora en el equipo Es verdad Pero no son malos poke Yo creo que mi equipo está lo suficientemente bien organizado Así que no lo voy a... No lo voy a mover Para nada En absoluto Foco resplandor una más Lo mataré Intentemos con Balagualt ¿Entrocarla? ¡Au! Eso sí me va... Ah, creí que me iba a bajar más Está bien Electromotor Le subí la velocidad otra vez Bueno, entonces lo vamos a matar ¡No! ¡No lo podemos matar! ¡Lo vamos a capturar! ¡Ya caro! ¿Qué estás pensando? Bueno Retrocedí No tengo nada más que hacerle A ver Vamos a hacerle bomba sónica Hasta que salga o algo Que se yo Bomba sónica Ok, una bomba sónica más Y lo podemos capturar Esa entrecarga no me gusta Es que no me baja mucho Porque está lloviendo Solo por eso no me está bajando tanto Ok Está lloviendo Y como está lloviendo Yo creo que Una... 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 Una super Una super Uno Dos Tres ¡Bien! ¡Qué suerte tengo en capturarlos a la primera! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Para que vean que es pura suerte Hemos tenido tres capturas hoy día Y ninguna me va a servir ¡Diablos! ¡Maldición! Te vas a llamar Stripes Stripes Ok Así te vas a llamar Stripes Ajá No Stripes 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 Está bien lo que hice No sé Stripes Perfecto Tenemos Stripes Vamos a ver sus datos Nada más así De sapos De chistosos De curiosos Podría decirse así Y nada más Nada más a ver Nitrocarga Persecución Chispa Pisotón Tiene buen ataque Y ya Listo Electromotor para Ajá Eso No voy a cambiar a nadie O sea No lo voy a hacer Pero Pero buen dato Crack Ok Yo Llego hasta aquí nomás Para que vean No ha pasado mucho Pero ha pasado una hora de juego Así que ¿Qué más? Esta hora la tengo que convertir en 20 25 minutos Esto es un talento Esto es un talento Ok Conmigo será Hasta la próxima Cuídense Chau Chau Chiao No te olvides De suscribirte De comentar De compartir De activar la campanita Y por favor Comparte Comparte el link Que te cae bien Y si no te gustó Comparte el link Que te cae mal Y listo No me interesa Que le compartas Solo compártelo Ok Ok Ahora si Me voy Chiao